Y a continuación pasaremos a la charla de inauguración del año académico. La inauguración del año académico es una tradición universitaria que se remonta a la edad media, cuya finalidad es celebrar el inicio de cada año lectivo con una conferencia magistral de un año académico o intelectual destacado. Esta ceremonia se mantiene particularmente en las universidades jesuitas del mundo. Y en esta ocasión hemos querido invitar a don José Antonio Veiragallo Cuesney para que dicte la lección inaugural de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado en el año 2015. Su exposición se titula Anticorrupción, Providad y Transparencia en el Chile Actual. José Antonio Veiragallo es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y licenciado en Ciencias del Desarrollo del Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales. Se ha desempeñado como secretario de Ministros de la Corte Suprema, subsecretario de Justicia, director de estudios de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad de Camerino en Italia, diputado por Concepción y presidente de la Cámara de Diputados, senador por la octava región Costa, ministro secretario general de la Presidencia, ministro del Tribunal Constitucional y actualmente preside Chile Transparente. En la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, el profesor Veiragallo además ha impartido los cursos de Derecho Parlamentario y Justicia Constitucional Aplicada. Entre sus publicaciones cabe destacar Investigaciones para un estudio de la Revolución en América Latina, 11 de septiembre, Testimonio, Recuerdos y una Reflexión Actual, Se abre la sesión Debates Parlamentarios, La Pausa de la Razón, Reflexiones al Inicio de un Siglo y el Compromiso. Para mí es un honor dejar ahora con ustedes a don José Antonio Viragallo. Bueno, quiero comenzar agradeciendo la invitación y obviamente simplemente les diré amigas y amigos porque el decano ha enumerado muy bien a todas las... Ah, creí que... No, no, que necesitaba como más altura. Bueno, ha enumerado muy bien todas las autoridades presentes y además digo amigas y amigos porque en realidad muchos de ellos, la verdad que son amigas y amigos de ya un buen tiempo. Como decía, yo siento gratitud y al mismo tiempo una gran responsabilidad por esta invitación a esta casa de estudio sobre un tema polémico y candente en la actualidad pública chilena. Me refiero a los casos de fraude tributario, cohecho, tráfico de influencias, colusiones, corrupciones públicas y privadas, fraude masivo a consumidores, financiamiento ilegal de la política y podríamos continuar. Pero, más que señalar con el dedo acusador los males de nuestra sociedad y los posibles responsables, pretendo contribuir a la reflexión sobre una de las amenazas más graves que tiene hoy día la democracia en nuestro continente. Y no lo hago porque, si ustedes leen los consejos que daba Cicerón en el juicio contra Cayo Berres, a quien formulara graves denuncias por sus atropellos a los campesinos en Sicilia, él decía que para formular una acusación hay que tener un estándar moral muy alto. No se trata de eso el problema, sino porque el trasfondo de nuestra crisis actual hay un desafío político mayor, de orden intelectual y moral, de carácter colectivo que nos interpela a todos y que la universidad puede hacer un gran aporte, como veo que ya se ha hecho con lo que me ha señalado el Rafael. Justo es reconocer, sin embargo, que el poder de acusar y denunciar a quien atente contra la ley en una república es esencial para mantener la libertad. Se evita así que la indignación de los ciudadanos que son víctimas del atropello, del desfalco o del abuso recurra a la violencia propia para poner término a esos atropellos. Pero esta no es ni la sede ni la ocasión para hacerlo. Para eso está la prensa, los órganos fiscalizadores, el parlamento, etc. Y permítame comenzar con una cita de Maquiavelo en su obra, poco leída en realidad, discurso sobre la primera década de Tito Livio, que son consejos que él daba a las repúblicas de Italia, animado con la esperanza que algún día pudiera unificarse el país. Y hacían constantes referencias a la historia de Roma, como corresponde a un intelectual del Renacimiento. Normalmente se lee el príncipe, que son los consejos al príncipe, al gobernante unipersonal, digamos. Estos son los consejos a las repúblicas. Y en eso, él distingue tres tipos de corrupción. Según si ella afecta al cuerpo social, al gobierno y a sus leyes, o a lo que él llamaba el ordenamiento del Estado, que nosotros hoy día diríamos la Constitución. En el primer caso, cuando es la sociedad la golpeada, el desafío es mayor. Si no, piensen ustedes en las dos visitas que el Papa ha hecho en Italia a lugares donde impera la mafia, tres en realidad, a Calabria, a Sicilia y el entorno de Nápoles, donde está la mafia, la andragueta y la camorra, él ha tenido palabras extremadamente fuertes, como decir, la corrupción apesta. No sé con cuánto rigor teológico ha dicho que la corrupción es peor que el pecado. Y así, sucesivas expresiones. Tal vez él, cansado de su experiencia argentina, y ahora, aunque yo creo que la conocía de antes, pero también cansado de una cierta corrupción intrínseca al funcionamiento de ciertas zonas de Italia. Entonces, cuando es la sociedad la corrupta, el problema que tenemos por delante sin duda es mayor. Otro tanto ocurre si lo corrupto es el ordenamiento constitucional. Es decir, si la constitución de verdad no refleja más que la trampa del poder ante los ciudadanos. Y entonces, lo que aparece como el gobierno de la ley no es más que el gobierno del arbitrio del poderoso. Y distinto es el caso, por último, cuando la situación que afecta la probidad está como limitada o por lo menos se concentra en el sistema político, aun cuando ese sistema tenga también vinculaciones, obviamente, con la sociedad. Qué duda cabe que Chile atraviesa hoy una crisis política que afecta principalmente a las instituciones representativas. El ordenamiento constitucional democrático necesitado de una nueva configuración normativa no está puesto entera de juicio en sus principios básicos. Aquí nadie ha planteado la discusión de pasar de una república a otra forma de gobierno o de una democracia a otra diferente. Lo que se discute con una nueva constitución es cómo plasmar mejor los principios fundantes de la democracia. Tampoco la sociedad chilena, pese a que uno puede señalar males diversos, digamos, tiene un funcionamiento básicamente corrupto. Es verdad que hay amplios sectores de la sociedad en que existen opacidad o conductas que se apartan de la probidad, pero no hemos llegado al punto en que esa sociedad esté, por ejemplo, captada, capturada por el crimen organizado. como hemos visto con bastante estupor y al mismo tiempo indignación y impotencia en algunos lugares de México. No vivimos entonces hoy día una crisis sistémica, tampoco una crisis institucional, ni por los montos involucrados, ni por la envergadura y extensión de la corrupción, ni por su vinculación con el crimen organizado, como decía, como se ocurre en otros países de la región, Argentina, Paraguay, Brasil, caso de Brasil, se calcula que en el escándalo de desviación de fondos de la principal empresa pública que es Petrobras, están involucrados 2.000 millones de dólares, Venezuela, el día que se puede hacer luz sobre el manejo de PDVSA, que es la empresa petrolea venezolana, ahí se verá lo que ocurre, el Perú, distintas autoridades peruanas, el Contralor del Perú cuando vino recientemente, el Ministro de Defensa del Perú, han dicho que el Perú corre el grave peligro de ser un narcoestado, por el impacto que tiene el narcotráfico en todo el funcionamiento de la sociedad, y México. Algunos han llegado a sostener que América Latina está dando o debiera dar cuenta de la constitución de un nuevo tipo de régimen político en el que la corrupción ha pasado a reemplazar a la política, haciendo las funciones de seleccionar a los dirigentes, organizar la competencia electoral, ejercer la representación y controlar el territorio. O sea, nosotros estamos ante una amenaza mayor respecto al funcionamiento del sistema democrático en nuestro continente. No son sólo casos aislados sobre los cuales uno pueda de alguna manera poner atención en un momento u otro, es que hay algo que en muchos países que nos rodean ha ido minando el funcionamiento normal de las instituciones democráticas. Por eso podemos afirmar que Chile no está en esas condiciones. Entonces, no es un país corrupto. Esta frase dicha hoy día parece como algo contrasentido, pero la han repetido varios, el Contralor General de la República al dejar su cargo, la propia Presidenta y distintas el Presidente de la Corte Suprema, pero eso no puede ocultar de que atravesamos por una crisis política de envergadura que lesiona nuestra autoestima como país, que daña nuestra imagen internacional. Ya son varios los artículos que he leído en los cuales a nivel internacional se hace una especie de paralelo de semejanza de situación entre Chile, Argentina y Brasil. Igualmente, podemos sostener que la sociedad tiene elementos y energía suficiente para superar esta crisis. Incluso que tenemos hasta una oportunidad al frente siempre que la enfrentemos con decisión, lucidez, coraje y no la dejemos pasar y podamos entonces enmendar rumbo. Pero la renovación de nuestras instituciones supone que el tema sea asumido a cabalidad como una tarea nacional prioritaria. Este es el punto. O sea, nosotros como Chile Transparente y otras instituciones venimos diciendo esto hace bastante tiempo, de que este tema debe ser uno de los ejes estructurantes del debate público y del actuar de las distintas instituciones, entre ellas el propio gobierno. Hay que convertir una indignación ciudadana que hoy día existe en energía transformadora y para eso es condición indispensable que todos actúen con la verdad en la mano, sin ocultar nada, sin doblez y que se aparten de los cargos de responsabilidad política a las personas comprometidas o vinculadas con los escándalos. Respecto de ellas, obviamente que rige el principio de inocencia, que duda cabe, pero le hace mejor al país si defienden esa inocencia desde la sociedad civil y no desde los cargos que hoy día puedan desempeñar. Y eso sería prueba fehaciente del compromiso real que las autoridades tienen respecto a los cambios que el país requiere. Porque produce mucha duda en el ciudadano cuando se plantea un plan ambicioso de transformación del país en materia de probidad y al mismo tiempo se dice o se piensa que se pueda llevar a cabo con personas que están ellos mismos cuestionados. Entonces, hay algo ahí que no tiene la coherencia necesaria. No hay que desconocer que en la política como en los negocios el afán de poder y de fortuna puede desviar las conductas y la ambición llevar a la corrupción. incluso de aquellos que siendo jóvenes acceden al poder o a los cargos de responsabilidad en el mundo de la empresa con las banderas del cambio de la honestidad de la innovación. Así lo enseña la historia cuando frente a una crisis no resuelta prolongada en el tiempo surge un salvador de la situación como ocurrió en Italia con Berlusconi que es casi un caso paradigmático. Por 16 años después gobernó una persona que concentraba en sí mismo el poder político el poder económico y el poder mediático al punto que un famoso cientista político italiano Giovanni Sartori escribió un libro que se llamaba El Sultanato o sea como que se había instaurado en Italia una suerte de régimen como el sultán de la época del Imperio Otomano o en esas crisis en nuestro continente hemos visto cuántos caudillos militares o civiles han llegado para salvar el país y cambiar las cosas o cuando un nuevo grupo accede al poder como sucedió en Brasil y vimos lo que ha ocurrido en Petrobras o como lo ha denunciado recientemente el expresidente Mujica de Uruguay refiriéndose a la Argentina y entonces ese nuevo grupo sucumbe a los encantos del poder a la fuerza del manejo del dinero y de las empresas al tráfico entre empresa y gobierno al poder de las empresas públicas entonces es fundamental pensar que la solución de estas dificultades no está solo ni principalmente en la virtud de las personas que siempre es frágil sino que está en la solidez de las instituciones ya lo afirmaba portales lo que vale es el gobierno de las leyes no de las personas aunque se presenten revestidas de la virtud sobre la virtud y en la política perdonen que traiga como ejemplo un caso extremo pero tal vez para ilustrar lo que digo nos enseña también la historia a los abismos de autoritarismo que pueden llegar los gobiernos que hacen de la virtud como su acción política Robespierre justificaba su intento de imponer el ideal de una república democrática apegada a los derechos humanos o paradoja de la historia ningún otro líder de la revolución francesa fue más claro en la defensa de los derechos humanos y de los principios democráticos republicanos diciendo si el resorte del gobierno popular en tiempos de paz es la virtud el resorte del gobierno durante la revolución son al mismo tiempo la virtud y el terror la virtud sin la cual el terror es desastroso y el terror sin el cual la virtud es impotente bueno la historia nos enseña después de su fugaz gobierno con los jacobinos terminado catastróficamente que no se justifica el terror para imponer la virtud que la virtud no se impone que la virtud se convence se predica y sobre todo se practica la fuerza no está en las personas la fuerza de una democracia sólida está en las instituciones en las leyes y esto nos lleva a un tema más de fondo que el pensamiento político desde sus orígenes en Grecia siempre ha tenido presente que las formas de gobierno y también la democracia llevan en sí misma la posibilidad de su corrupción de su degeneración de su pérdida de sentido apartándose de sus principios y valores fundamentales o exagerando hasta el absurdo sus exigencias si ustedes pasan revistas obras de Platón Aristóteles en fin Herodoto o pensadores actuales como Bobbio o incluso del siglo de las luces como Montesquieu en el espíritu de las leyes se recordará que la democracia lleva en sí el peligro también de su destrucción cuando no logra realizar la igualdad o no logra combinar la igualdad con la libertad o cuando la gente dice Montesquieu pierde la razón por los éxitos que se han logrado y él pone como ejemplo algunas guerras históricas en Atenas y en Siracusa que ganando la democracia terminaron en la dictadura pero entre nosotros en Chile el triunfo de la guerra del pacífico dio paso a la guerra civil del 91 y al estallido de la cuestión social que la sociedad chilena no supo enfrentar a tiempo a comienzos del siglo XX también acontece ahora con una obra que está de moda que países de desarrollo medio frente a un gran desafío que tienen por delante para dar un salto se entrampan en una discusión sin fin de estériles disputas de grupo o disputas ideológicas lo que quiero decir es que las formas de gobierno incluso las instituciones donde hemos puesto nuestra fe ellas también llevan en sí mismas si no funcionan adecuadamente en forma equilibrada el germen de su destrucción y que muchas acciones que hacemos aún inconscientemente pueden contribuir a eso sin que nosotros nos demos cuenta la inclinación hacia la decadencia es siempre una amenaza latente porque como ya señalaban los griegos vivimos siempre un equilibrio inestable entre el caos de la naturaleza y el orden de la ley o incluso en nuestro propio comportamiento entre el equilibrio inestable siempre entre la razón y el inconsciente la corrupción no obedece solo a un cálculo racional equivocado entre beneficios y costos de corto plazo tiene raíces mucho más profundas y por eso la corrupción debe ser siempre contenida aunque nunca desaparecerá como amenaza para que ella no contamine a la sociedad ni trastoque el régimen de gobierno frente a la corrupción no cabe condescendencia ni comprensión menos cuando hoy los ciudadanos están mejor informados y son más exigentes con los gobernantes y los empresarios de un estudio que se hizo en Naciones Unidas respecto a las principales manifestaciones populares que se han ocurrido en los últimos 20 años en distintos países del mundo uno de los factores desencadenantes no el único pero uno es la protesta ciudadana especialmente juvenil respecto al mal uso del gobierno al abuso o a la corrupción de los gobernantes la primavera árabe por ejemplo tuvo uno de sus componentes en la corrupción de los regímenes surgidos del periodo de independencia por la lucha colonial existe hoy día un movimiento mundial contra la corrupción nacido voy a poner solo tres hitos de esto en la década del 80 cuando muchos funcionarios altos del banco mundial se dieron cuenta que gran parte de la cooperación al desarrollo se la robaban los dictadores africanos o las multinacionales y no llegaba a la gente decidieron retirarse y formar un organismo que así como Amnesty International se preocupa de los prisioneros de conciencia de los derechos humanos se preocupara de la transparencia y contra la corrupción y así nació Transparency International que tiene su sede en Berlín del cual el capítulo chileno es lo que me toca a mí hoy día presidir pero en segundo lugar cuando vino el atentado a las torres gemelas del 2001 en Nueva York el gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos europeos se pusieron mucho más exigentes para controlar los flujos financieros porque obviamente los grupos terroristas podían usar todo lo que fuera el manejo de un mercado subterráneo al respecto y así surgieron leyes que levantaron el secreto bancario gracias a eso nosotros supimos de las cuentas secretas que tenía el general Pinochet en el extranjero como tenían otros dictadores de África pero eso sigue hoy día porque evidentemente esos gobiernos no están dispuestos a que organismos del terrorismo islámico o narcotraficantes o traficantes de personas etcétera usen las facilidades del mercado financiero para transferir sus fondos y financiar sus actividades no sé si ustedes tendrán presente el escándalo reciente de la sucursal del banco HSBC inglés en Ginebra que tenía una lista completa de todas las personas que tenían platas negras en Suiza para evitar el pago de impuestos cuando eso se reveló resultó que gran parte de esas personas tenían vínculos con dinero negro dinero mal habido y esto era una forma de esconderlo de lavarlo etcétera entonces hoy día existe en el mundo una política y al mismo tiempo una exigencia jurídica internacional en contra de la corrupción que va más allá de las fronteras de cada país no es casualidad que algunos de los escándalos que nos afligen en estos días estén siendo juzgados también en los tribunales de los Estados Unidos o por uso privilegiado de información privilegiada o por uso indebido de fondos de una empresa respecto de financiamiento de la política o de fraude tributario no voy a aburrirlo pero son muchos los casos en que sea los Estados Unidos o la Unión Europea han aplicado sanciones fuertes a empresas que han vulnerado ciertos estándares básicos digamos jurídicos en materia de ética de los negocios Siemens en Alemania L'Oreal en Argentina Total la empresa petrolera francesa en fin pero no quiero seguir en este campo entonces lo que hoy día nosotros tenemos es un movimiento a la vez ciudadano de opinión pública y también de autoridades para contener la corrupción a nivel global y por tanto lo que está pasando en Chile la lucha contra la corrupción en Chile se enmarca dentro de un movimiento que va más allá de nuestra frontera y tal vez por eso la prensa internacional presta atención a lo que ocurre entre nosotros no porque aquí hayan grandes magnitudes de dinero involucrado ni los escándalos nuestros se puedan comparar con los de otros países pero ven con preocupación que un país al cual se tenía al menos como imagen un poco libre de estas situaciones hoy día aparezca involucrado en este tipo de escándalo el camino del saneamiento es como decía la reforma de las instituciones y las leyes y al mismo tiempo la permanencia de la vigilancia para que esas instituciones funcionen conforme a su espíritu original la transparencia debe ser un principio constitucional con el correspondiente derecho de acceso a la información pública en la constitución en este momento hay un proyecto de reforma constitucional en el Congreso votado unánimemente casi en ambas cámaras que están en comisión mixta al que esperamos nosotros que se le ponga la urgencia debida y salga rápido para evitar jurisprudencia zigzagueante en materia de transparencia debemos también abrir las instituciones para evitar la exclusión y la segregación social hay que asumir un esquema de transparencia y probidad más exigente y ambicioso en paralelo con un renovado impulso a la modernización del Estado donde el Estado es más moderno es más difícil el fraude ahí donde el Estado es más tradicional hay más campo a la oscuridad por eso transparencia y modernización del Estado van en general unidos y Chile debe dar un salto en la ética pública en el sector del Estado en el sector privado y también en la sociedad civil el informe Engel sin duda puede ser un hito importante un nuevo impulso para los tiempos que vivimos y en ese informe se tocan todas estas materias que hemos aquí señalado y además pone énfasis en algunos sectores particularmente relevantes como el sector municipal o el sector de las compras de armamento lograr todo esto el saneamiento de las instituciones representativas es tarea de todos pero sin duda es el gobierno el llamado a conducir a convocar y a realizar lo cual supone decisión perseverancia y capacidad de conducción hay que evitar un peligro que parafraseando a Anna Arendt se podría decir como la banalización de la corrupción por la vía de diluir las responsabilidades y magnificar el problema hasta volverlo completamente inmanejable todos son corruptos que se vayan todos y entonces como experiencias de otros países la mayor parte de esos todos se quedan y los que se van a poco tiempo vuelven el problema no es todos sino quienes bajo qué condiciones y ahí hay que poner el acento impedir el ciclo fatal que es luego del escándalo mediático se judicializa el problema como una catarsis colectiva se aplica en pena muy baja generalmente no aflictiva y después todo sigue como si ya se hubiera hecho un rito sanatorio y sigue todo igual nosotros el 2008 tuvimos en Chile un escándalo muy parecido a este el escándalo llamado publicam de facturas ideológicamente falsas también hubo un momento de escándalo y sin embargo se aplicaron penas relativamente bajas no se formalizaron a los candidatos involucrados y hoy día estamos de nuevo en la situación entonces no no basta con esta generalización y decir mire todo está mal etcétera sino que hay que aplicar el remedio adecuado a veces puede ser fuerte para el mal que se pretende digamos evitar y hay que cambiar el estándar la mentalidad el comportamiento y las instituciones que fijan las reglas porque si no se refuerza la desconfianza ciudadana que se refleja en un retraimiento hacia la vida cotidiana o personal el último informe del PNUD dice que hay una gran cantidad de gente en Chile que quiere cambios hacia una sociedad mejor pero que no está dispuesta a trabajar por ella sino que se sienta en su casa me imagino sábado o domingo discute y dice si necesitamos esto lo otro vaya usted a votar organícese haga no sé qué no eso ya queda para los otros hay que salir de esa pasividad el actual estado de cosas pienso estoy bien convencido puede cambiar pero no bastan reformas legales ni siquiera institucionales para hay que primero validar la política si la política no es legítima si no hay una preocupación real por la cosa pública vamos a tener serias dificultades al momento de representar los intereses ciudadanos en causar las inquietudes de la gente y responder a sus necesidades las personas deben involucrarse en los procesos de cambio esta fractura entre el proyecto individual y el proyecto del país crea un ambiente favorable a la búsqueda de soluciones personales que a veces carentes de un referente ético o jurídico pueden derivar fácilmente hacia conductas corruptas que por generalizada se justifican o se toleran para revitalizar la política además del buen ejemplo es fundamental un esfuerzo intelectual y ético que puede y debe recibir un impulso vigoroso desde la universidad por eso reuniones como esta para mí al menos resultan muy estimulantes especialmente facultades como la de derecho porque con ser el derecho una ciencia de la organización social y estatal que tiene una tendencia a la justicia es también una actividad práctica llamada a resolver los conflictos entre las personas y los grupos de la sociedad y por eso situaciones como el informe que se me ha entregado o lo que el decano ha dicho de cómo la facultad de la universidad Alberto Hurtado pretende involucrarse en los grandes debates nacionales son muy alentadoras ese saber jurídico que viene de las universidades debe nutrir la política esa que podemos llamar noble esa que mira más allá del poder esa que busca el horizonte del bien compartido y que es respetuosa de las libertades y de las opiniones de todos la transparencia no va a eliminar nunca la corrupción pero la va a dificultar la lucha por la probidad lo mismo el acceso a la información pública otro tanto y en la medida en que autoridades sociedad civil mundo de la economía ciudadanos se involucren de verdad en un cambio como el país necesita hoy día volverá la confianza de la gente en el futuro del país y además un cierto orgullo de lo que Chile puede lograr y pienso que todos tenemos una responsabilidad en esta tarea muchas gracias